¡Ole! ¡Rumba! Las penumbras de la noche asolaban el lugar Que yo en aquella barca de Lancón solía cruzar Y un día en que lo crucé Con ella, ella al cruzar Echó a correr ¡Y se me fue perdiéndose Entre las sombras Entre las sombras Del palmar Perdiéndose Entre las sombras Entre las sombras Del palmar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Ajá! 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 En el muelle de Lancón Yo perdí mi corazón En el muelle de Lancón Yo perdí mi corazón La negra que yo adoraba Con toda mi devoción En el muelle de Lancón Yo perdí mi corazón Ay, esa negra bruja Bruja, 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 bruja Eh, mira, mira De los ojos mulatos Como el café de tu bebé ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué rico! Elena Ruedas Música El Alcón te lo usa El Alcón te lo usa Pero hoy se lo hizo El de la tierra que me vio nacer Porque en tu bello río Yo he perdido todo mi querer El Alcón te lo iza Que la con te lo hice Te ponce agua, llame a cuantos días yo me echaré Sábado, domingo, lunes y martes Ay, yo no lo sé